¡No mis entrañas! ¡Ey! ¡Qué nervio! ¡Oye, escucha! ¡Basta, Freezer! ¡Basta! ¡Para que no se burlara de mí! Podría buscar un hechizo reparador de huesos en el manual de instrucciones de la varita. ¿Qué? Es un libro enorme. ¿Todo este tiempo tuviste un manual de instrucciones? ¿Sí? ¿Siquiera lo lee? Todos los dueños anteriores de la varita escribieron sus hechizos aquí. ¡Ah! ¡Aquí está! ¿En serio? Está en una lengua antigua. ¡Taca, taca! ¡Liberum monstruus investigo! Creo que esto va a salir mal. ¡Puedo sentirlo! ¡Funciona! ¡Mis dedos cosquillean! ¡Descuida! ¡Tiene que haber un hechizo aquí que lo revierta! ¡Puedo arreglarlo! Creo que ya no lo puedo arreglar. ¡Nadie golpea! ¡Momento Spider-Man! ¡Wow! ¡Si es justo! ¡Diablos! ¿Y si ese brazo en realidad es como la cola de Freezer, es decir, su aparato reproductivo? ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Un hechizo para revertir tentáculos! ¡Eso creo! Quizás quiera quedarse con ese tentáculo. ¿No te vas a practicar con otra cosa antes? ¡Ya lo había pensado! ¡Retornio, brazos, normal, erectu! ¿Erectus? ¡Ahora iré a dormir! ¡Vaya! ¡Si se acostumbró! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aaah! Oye, creo que este brazo monstruoso me ayudará a vencer a Jeremy. Espera, ¿lucharás con eso? Parece un poco injusto. ¡De ley! Es curioso como nunca tienes problema en usar tu magia para tu beneficio, pero en cuanto me da algo de ventaja a mí, ¿me lo quieres quitar? Creo que ese brazo es una mala influencia para ti. Y yo creo que debes irte. ¿Qué? Bueno, pero no... Ella no sabe. No la escuches. ¿Puede hablar? ¿Estás celosa? ¿Ah? ¿Estás hablando? Ya no la necesitas. Yo puedo darte todo lo que alguna vez has soñado. ¿En serio? Primero, venceremos a ese engreído de Jeremy. ¡Sí! Luego, haremos que Jacqueline Thomas guste de ti. ¡Sí! Se volvió malo. Y luego, acabaremos con todos los humanos y devoraremos sus entrañas. ¡Sí! ¿Qué? ¿Es malo? Quiero decir, ganaremos el torneo. ¡Sí! ¿Qué? ¡Pero es un niño! Ese niño no tiene más de ocho años. Pero es cinturón negro. ¡Te amamos, hijo! ¡Cállate, mamá! Y a su oponente, Marco Díaz. ¡Wow! Lo desarrolló el pobre niño. ¡Culo con chato mare! ¿Qué fue? Punto para Díaz. ¿Dónde quedaron tus lecciones particulares, Jeremy? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! Fatality. ¡Ey! ¡Qué ruido! ¡Oye! ¡Escucha! ¡Basta, Freezer! ¡Basta! ¡Para que no se burlara de mí! ¡Y si eres débil y no te atreves, entonces yo lo haré! ¡No lo coche tu mare! ¡Star tenía razón sobre ti! ¡Eres una muy mala influencia! ¡Y tú eres patético! ¡Star! ¿Puedes revertir el hechizo? ¡Star! ¡Se quedó dormida! ¡Star! ¡Tienes que despertar! ¡Retornio, Brazos! ¡Normalino! ¡Puta! El puto es muy escurrizo, ¿no? Podría hacer esto el día entero. ¡Te mueve demasiado! ¡Ya lo tienen! ¡Ahora! ¡Retornio, Brazos! ¡Normalino! ¡Nunca te desanás de mí! ¡Soy parte de ti ahora! ¡Puedes tratar los síntomas, pero nunca curarás el virus! ¿Te imaginas si Finn hubiera conocido a Star? ¡Está de vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está quebrado! ¡Brazo roto! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Parece que yo gané! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cochate! ¡Ware, ¿qué? ¡Jajaja! ¿En serio? ¿De bronce? Es de oro Ustedes han traído vergüenza Y deshonra Es de maravilloso y noble deporte Es un día muy triste Para todos los doyos De centros comerciales Cuando el brazo monstruoso Dijo que regresaría No debería preocuparme por eso ¿Verdad? O si va a regresar Espero que no Si va a regresar muchachos Imagina cuando se la esté jalando Y de pronto se abre una boca Calificación al brazo monstruoso Tiene unos toques de Unos toques muy turbios O sea Y realmente divertidos Así que Este es el primer episodio Para mí de 4 estrellas Es el mejor capítulo Por el momento De Star vs las fuerzas del mal Hola Soy yo Gustav No lo creo ¿Qué es su amigo? ¿Primo o qué? Mi amigo estadounidense Es de Alemania Creo que es de Europa El papá de Marcos Parece galán De telenovela ¿Qué? Espera Espera Que eran todos esos chicos Ja 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 Trae obsequios de ¡Auch! ¿Eh? Pero creí que yo era su única estudiante de intercambio Nunca fue especial ¿Qué estás diciendo? Nunca fue especial ¿Qué creíste que eran todos esos chicos? A ver, a ver, a ver, a ver Un robot Acá está Gustav Canadá Acá un peruano Vaya, se vio a varios Un vaquero ¿De dónde eres exactamente? ¡Oh, bueno! ¿De qué parte Europa? Entonces vengo de un país llamado Escandinavia Donde los vikingos enseñan educación física Y todos tienen un pingüino de mascota Aunque no te agraden los pingüinos ¡Estoy listo! ¡Albóndiga! ¡Ahora me Gustav! ¡Ahora me! ¡Wow! NTR supongo de familia ¿Estás seguros de que están cocidas? ¡Aquí! ¡Tres semanas más de esto! ¿Tres semanas? ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Una fiesta para mí! ¡Feliz segundo día de visita a Gustav! ¡Son todos tan amables! ¡Gustav! 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 ¡Qué bonito! Es divertido porque se pone celosa ¿Qué? ¿Scandinavia? Así que... Espera, ¿es fake? ¡Oh, quírate! Una niña tan curiosa Come tu pastel Y ocúpate de tus asuntos ¿Qué? Nunca fue bueno ¡Pastel para todos! ¡Ay no, gracias! ¡Eso ya que esturrio! ¡Oh, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Se la metió en telita la mamá de Marcos! ¡Ay no, gracias! ¡No, cucha tu puta madre! ¡Se la metió en telita! Creo que está exagerando ¿Eh? ¡Sabía que no planeabas nada bueno, chico albóndiga! ¡Regresa aquí! ¡Escalada de brillo dragón! ¡Escalada de brillo dragón! ¡Escalada de brillo dragón! ¡Escalada de brillo dragón! ¡Juta madre! ¡Es que los niveles de poder están muy disparejos! Ya sé que no eres quien dices ser ¡Es cierto! ¡Soy un mentiroso! Entonces admite que planeabas comer a la familia Díaz Sí, sí ¿Espera qué? Comérselos es muy extremo ¡No quiero comerlos! Pero tú dijiste La verdad es que no soy de Escandinavia Mi verdadero nombre es Charlie Wood Y soy un simple chico de Villa Baker, Landia Nadie sabe que existe No es un buen lugar para un talentoso como yo ¿Y qué hay de las llamadas? Y del hacha ¡Y esas albóndigas! Bueno, las llamadas eran para mi repartidor de carne Pero no respondía Repartidor de carne, deje su mensaje Hermano, soy yo Vamos, necesito la carne El hacha era para cortar troncos para el festín de hoy Ajá Y las albóndigas Mi sueño es ser un chef Y abrir un restaurante en Villa Baker, Landia Que usa especias y sabores Nunca fue malo Así que por eso escapé Y me mudé con los días ¿Pero por qué me días a los días mientras dormían? ¿Por qué le gustan? ¿Viniste? Sí, vine Y necesito contarles algo sobre Gustav No, no lo hagas No caigues en la ilusión Son felices con la mentira ¡Les ha preparado muchas más albóndigas! ¡Fantástico! ¡Albóndigas! Son felices con su ignorancia Gracias por no revelar mi secreto, Star Si hay algo que pueda hacer por ti Sabes que estoy a tu servicio No, ya que lo mencionas, Charlie Puedes ¡Adiós! ¡Adiós, Gustav! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te extrañaré! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Sal del camino! Nunca más salió, ¿no? ¡Sorpresa! Nunca más volvió a aparecer ¡1.51 en la Tierra, Star! ¡Ah! ¿Una fiesta? ¿Para mí? ¿Quién quiere pastel? Igual lo echaré de menos Ese chico es tan... Real ¡Bonjour! ¡François! ¡Qué linda propuesta! ¿Qué? Traje unas baguettes ¡Para todos! Espera, ¿qué? O sea, ¿no es la única familia que estafó? Oye, qué buen plot twist Sentía pena por ese miserable Pero resulta que realmente estafa un chingo de familias Está bueno el episodio Creo que por fin nos salimos al menos un poco de... Que no está mal lo clásico de los monstruos que vienen ahí Aparecen, la joden Sino de un humano que... Star, pues, malinterpretó Pero que tiene algo de maldad O sea, no es como que... Ni muy malo, ni muy bueno Calificación al episodio Del otro estudiante de intercambio Tres estrellas de entretenido ¿Qué está pasando? Bueno, ¿recuerdas el día en que todo me salía mal? ¡Espera! ¡Detente! Creo que fue el momento Spider-Man Bueno, bueno, bueno Marco... ¿Qué? ¿Otra vez ese niño? Es un némesis ¡No molestes, Jeremy! ¡Dije! ¡No! ¡Molestes! ¡Ay, no! ¿Le cagó a la chica que le gusta? Marco... ¿Rompiste mi... Skateboard? ¿Y su corazón? Jackie... Está bien, Marco Me acostumbraré Pi, 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 pi Estaba muy amargado Pero tú hiciste todo lo que pudiste para animarme ¿Con los perritos que botan rayo láser? Eso sí fue divertido Estoy dentro de un pez Y después conociste a Oscar ¿Oscar? ¡Hagan que pare! ¡Que pare! Que no entiendo quién... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Skips? ¿Quién es aquella brisa de aire fresco? Ah, bueno, ese desastre es Oscar Grison Me mantendría lejos si fuese tú Ese chico tiene un historial ¡Oh, un historial! ¿Le gustan los chicos malos? ¿De verdad, León? ¿Le gusta ese chico? Con fuentes llenas de baba y miel Ni siquiera canta bien ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Star! ¿Puedes no agregar tus fantasías en la historia? ¡Ah, la concha de su madre! ¡Sí se excitó la pendeja! ¡No se termino! ¡Su ergameo de golpe! Llámame En ese momento, Star se dio cuenta Que los hombres también pueden rechazar En fin, te vi tan triste Era el momento de animarte yo a ti ¿Cómo? Oye, parece una especie de... ¡Hola, Star! El payaso Pensé que te gustaban los payasos, perdón ¡Oye, Star! ¡Aquí arriba! ¡Mira esto! ¡Momento México! ¡Puedo hacerlo! Solamente falta la música de Oye Primo Si queda perfecto, sinceramente Se sacó la verge ¿Entonces él utilizó eso? Y entonces me di cuenta De que nada te hace más feliz Que Narva golpear monstruos ¿Así que trajiste estos monstruos Para animarme? Gracias por el contexto Es que no esperaba que fueran tantos Pero ahora Esta armadura nos protegerá ¡Argo! Estás en desventaja Ludo, ¿quiénes son estos monstruos nuevos? ¿Qué? Son los mismos monstruos Que siempre traigo ¿Y el pollo? Nunca vi a este tipo en mi vida ¿Así que no conocían a Brazo de Hombre? Brazo de Hombre Seguramente conocen a Bola de Pinches Bueno, nunca nos presentaron formalmente Hola Soy Bola de Pinches Luzen más fuertes Siempre estoy atrás ¡Quiero la varita! ¡Violencia! Creo que mataron a los anteriores, ¿no? Tenías razón, Marco Estoy de muy buen humor Ya no me importa si Oscar llama ¿De verdad llamó Oscar? ¿Qué es ese horrible tono de llamada? Se supone que es irónico ¡Es Oscar! ¿Qué? Responde ¡Oh, sí, 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 sí! Oscar, ¿puedes esperarme un segundo? Ese compa ahí está muerto, ¿no? ¡Oigan! ¡Estoy al teléfono! ¡Monstruos son tan irrespetuosos! ¡Tsunami de jarabe pegadizo! Bueno, chicos, algo de muerte para disfru... Disculpa de nuevo Bueno, adiós Me gusta tu voz Quedaron hechos muy mierda Gracias, Marco Supiste muy bien cómo animarme ¡Oscar me llamó, así que! ¡Abrazo! El chipeo es fuerte ¡Oh, no, hermano! Calificación A la de Animando Star Creo que Debo darme cuenta Y aceptar de que Nachito no es para Estrellita Y Estrellita no es para Nachito Porque ellos dos Cada uno tiene su propio interés romántico en la serie Le voy a poner Tres estrellas de Entretenido Repito Tres estrellas a Animando Star Espera ¿Esa cosa se... ¿Se acaba la magia? ¿Es en serio? Pero ¿No se supone que es el invitado? ¿Qué? ¡Lo cambia todo! ¡Es en serio! ¿Has visto mi cargador? ¡Lo dejé por algún lado! ¡Puta madre! ¡Pobre Pony! ¿Dónde está esa cosa? ¿No puedes comprar otro cargador? ¡Pero claro! Los venden en Misión Compras ¿Misión Compras? ¡Vamos! ¡Bienvenido a Misión Compras! ¡Wow! ¡Cue en arte! Cuenta la leyenda Que los fundadores de Misión Compras Tenían un antiguo sistema de símbolos Que usaban para organizar la tienda ¿Cómo cree? Muchos se han vuelto dementes Tratando de descifrarlos ¡Por fin lo encontré! ¡Los artículos del hogar están allí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-pendejo! Si hay un sistema Encontraré con él El mejor camino A la sección de cargadores Para tu suerte Yo misma Conozco el camino Bastante bien Yo misma Por eso lo digo Yo misma Creo que dije Yo misma Muchas veces ¡Ah, mira! Está el otro pendejo, eh! ¡No compraremos eso! ¡Ahí está el pollo! ¡Pero le quedaría tan lindo! ¡Deja de meter esas cosas en el carro! ¡Virafro! ¡Que estamos aquí solo porque necesito un cortapicos eléctrico! ¡Me deja el pico filoso! ¡Y la sonrisa brillante! ¡Oye tú, vendedor suelo! ¡Trae el mejor cortapico! ¡Yo lo conozco! ¡Lo siento! ¡Qué buena referencia! ¡Quiero el nombre de tu supervisor hechicero! ¡Alto! Aquellos que quieran pasar mi guardia Resuelvan mi acertijo con gracia Se puso un show más de golpe ¡Una pierna! ¡Pero corro! ¡Una pierna! ¡Salto! ¡Una pierna! ¿Y? Espera ¿Cómo pudiste saber esto? ¿Internet? ¿Internet? ¿Por qué no lo buscas? Ahora vamos, vamos ¡Ábrenos! ¡Ah! ¡Gracias! Creo que ya sé Ese ascensor nos llevará Como un laberinto, ¿no? ¡Vamos! ¿Seguro? ¡No cierren la puerta! ¡Ay! ¡Cierra! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Ah! 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 ¿Allí está? No te preocupes, varita Ya casi llegamos ¡Au! Lo siento, chicos Este ascensor está fuera de servicio ¡Wow! ¡Flash llegó muy rápido! Bienvenidos a la sección de trampas cazabobos Caminen con cuidado ¡Ah! ¡No me ayuden! ¡Me dan una indemnización! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué año es esto? Porque la animación es muy decente ¡Ja, ja, ja! ¡A ellas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Los cargadores! ¡No hay tantos cargadores! ¡No encontraré el mío a tiempo! ¡Yo lo encontraré! ¡Tú detén a los monstruos! ¡Bien! ¡Allí está! ¡Ah! Me llevó un tiempo Pero una vez que entendí Que usaban el sistema métrico ¡Cuál trabajo, Marco! ¡Ahora dame el cargador! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Oye, por fin! ¡Lo consiguió cuatro capítulos! ¡Finalmente el mal está en la palma de mi mano! ¡Princesa fuera de mi vista! ¡Eh, no, no, no! ¡Ya, boom! ¿Cómo se lo decimos? ¡Qué le pasa a esta cosa! ¡Qué, qué, qué pedo! ¡Excitante! ¡My little pony! ¡Hola, Pinky! Pinky, mi corny ¡Es tan tierno! ¡Rayo fantástico de salida! ¿Pagará por ese cargador? ¿By Flash? ¡No, lo pagará mi archienemigo! ¡Me lo debe! ¿Sabes que podríamos caminar, no? ¡Lo sé! ¡La tuve aquí en mis garras! ¿Usted pagará este desastre? ¡Wow! ¡Se me habrá caído la cartera en la pelea! ¿Qué le voy a hacer? ¿Lo viste? Vale la pena ser ordenado Si me hubieses escuchado ¡Cállate! ¿Qué pasa? En la tierra Es descortés callar a la gente Sí, 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 sí También lo hace en mi uni Mira ¡Mi mini aspiradora! Tenía eso Está poseída Voy a tocarla No, 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 no la toques Ahí la está tocando Ahí estaba Ah, es mi cargador ¡Es mi cargador! ¡Ups! Tal vez lo aspiré accidentalmente Mientras limpiaba La cagó Nachito Creo que ahora tendrás dos No Quédatelo Tengo mi varita Tú tienes una aspiradora mágica que flota Ahora somos cool Ahora son mágicos Bueno Salvo una que otra broma Estamos ante Es que suena horrible decir que es el peor Pero sí es el peor episodio de Star vs la fuerza del mal Pero que sea el peor quiere decir que Es malo Pues Casi casi tres estrellas El primer episodio de dos estrellas De Star vs las fuerzas del mal Hay algunos momentos Pero no llega a las tres estrellas Hay algunos momentos buenos Cameo y Flash Pero no No llega a las tres estrellas Dos está bien por ahí De la primera temporada ¿Cuál es el capítulo más God de todos? Por curiosidad El último, Juan Tu cerebro va a explotar ¿Ustedes creen que esta serie Va a lograr Cinco estrellas O seis? Ocho lo veo imposible Sinceramente Ocho lo veo imposible sinceramente Ocho lo veo imposible sinceramente